Damas y caballeros, vamos a robar un banco y probablemente matemos a un montón de personas. Así que pónganse sus máscaras más intimidatorias. Esto es Payday 2. En pocas. La cosa menos sospechosa que puedes hacer, es la más sospechosa. Buenos días. Buen día. ¡Me puso la mirada en paz! ¡Ya me puso el jardín! Lo que pasa en el 99% de cada asalto. ¡Voy a encargarme del taladro! Después de nueve millones de intentos... ¿Por qué nos haces esto, Overkill? Razón número uno por la que la gente hace ruido. Plan A. En sigilo. Hay bastantes pros y casi ningún contra. ¿Qué hay acerca del plan B? El plan B es hacer ruido. Hay muchísimos contras, pero el único pro es que hay una música del putas por el señor Simon Bicklund. Sumérgete a ti mismo en el mundo de la magia negra. El Dr. Brujo Dallas. Cuando la encontramos, ya era demasiado tarde. La enfermedad tomó su corazón y muchos órganos vitales. Por favor, señor Dallas. Es muy joven. Le pagaré lo que sea. Solamente le pido que... ...regrese a nuestro hijo. Bien, traeré a su hijo de vuelta. Pero quiero que entiendan que esto va más allá de nuestro mundo. Y si algo sale mal, no tomaré responsabilidad. Ahora voy a empezar la resurrección de su hijo. ¡Párate, chucha! La policía en pocas. Este es Steve, un hombre de familia y un estadounidense patriótico. Ha servido al ejército durante 10 años y ahora está sirviendo a las fuerzas policiales. Odio la violencia y odio a los terroristas. Haría cualquier cosa para mantener la justicia. Pero ahora... ¡Oh, por Dios! ¡Un hombre con máscara de pollo me están diciendo que los traicione! ¡Ah, la mierda de esta prohibida de todo el entrenamiento! ¡Pierda todas sus parales y le húnes a equipo para disparar a mis amigos! Vigilo en pocas. ¿Ah? Oye, dime, ¿viste eso? Sí, un hombre con máscara y arma adentro al edificio. ¿Y no es un poquito sospechoso? No. ¿No deberíamos activar la alarma? Sí, yo sé que es sospechoso, pero no podemos hacer nada, ya que nuestro mediador de sospecha no está al máximo. No sé cómo mierda tiene ese sentido, pero esto es Payday. ¿Viste eso, por Dios? ¡Literalmente acaba de matar a Steve! No puede ver el cadáver así que no es sospechoso en lo absoluto. Ya vemos a su comunicador para asegurarnos. ¿Todo bajo control? Ha llamado a... Steve. No está disponible al momento. Deja su mensaje después del bip. ¡Bip! No, mentira, soy Steve. Todo bien por aquí. Bien. ¡No me escondes a ustedes, mi abuela de 90 años, me da cuenta de que es falso! Me espero un minuto. ¿Es una mochila de gimnasio? ¡Ya no lo piste, hermano! Terminando un asalto. ¡Dalas está bajo custodia, policial! ¡Pety, déjanos y escapa con el botín! ¡E唉ad por qué! ¡Suscríbete al canal! ¡E